Aquí está Luisa cocinando, usted sabe, estoy hablando de los tilos, yo no sé cómo, pero anoche no pude llegar a mi casa, el pastor Felipe, y mi hija Luisa me recibió en su casa con su esposo. Aparte de eso me dieron su cama, ¿qué más puedo pedir? Y ahora, después que su esposo y yo nos fuimos a buscar gasolina, que estuvimos casi tres horas esperando ahí, cuando regresamos, mira, nuestra hija cocinando para darnos desayuno, así que lo disfrutamos, aunque casi estoy llorando por la cebolla que está usando, pero aquí me tienes llorando, y no estoy llorando por la comida, estoy llorando por la cebolla. Luisa, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo, Luisa? Dilo. Papá. Ajá. Papá. Yo ahí, mire, mire, mire. Cafecito. Mire, ahí, moviendo su huevito con cebollita. ¿Eh? Quien dice que, usted lo va a saborear, y lo va a mirar en Facebook y va a decir, wow, yo no estaba allí. Bueno, I'm sorry, I'm sorry for you. Papito y huevo. Papito y huevo. Mira, el brother aquí, tuvimos ahí casi tres horas buscando gasolina. Sobrevivimos. Desde las cinco de la mañana, ¿eh? Sí. Así que es una bendición. Y después tuvimos que empujar porque el carro se nos agotó la batería, pero gracias a los buenos samaritanos, ¿verdad? Una buena samaritana que nos dio la mano, y eso vale. Que la vamos a poner a ella en bendición. Dios tenía un ángel, más los policías que estaban allí nos ayudaron a empujar. Sí, los policías se portaron muy bien, no nos regañaron, no estuvieron peleando. Al contrario, nos dieron la mano y rápido nos vio y... Ah, ok, ustedes son los próximos, tranquilos, que nosotros nos vamos a ayudar a empujar. ¿Ah? ¿Ah, Luis? Este es el café que está allá. Oh, el cafeíto que está por ahí, mire. Está hirviendo. Ah. La sopa de aloche. Sí, algo, y no hay agua. Esta es la sopa de aloche. Ya la sopita, lo fueron ajustes. Así que, disfrútenlo, disfrútenlo, que sepa para nosotros, sorry. Este.